En 2017 y 2018, varias cámaras colocadas dentro de la Alameda, en el centro histórico, fueron vandalizadas y destruidas. Sin embargo, a decirte a las autoridades, esta práctica ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, ya que actualmente hay más consciencia entre la población para proteger sus aparatos que coadyuvan en acciones de seguridad pública. Han sido muy mínimos, o sea, sí ha habido algunos daños equipos no nada más en la ciudad de Zacatecas, sino también en otros municipios. Pero formalmente es un tema, digamos que en Zacatecas se presentan muy pocas ocasiones que las personas dañen los equipos porque son muy conscientes que son para su servicio, que son para su seguridad y que formalmente ha habido muchas colaboraciones con las instituciones de seguridad pública en flagrancia o en persecución ya formal de un hecho, en una carpeta. Entonces la gente formalmente sí sabe que son para su servicio. Jaime Flores Medina, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, destacó el trabajo coordinado que implica la vigilancia con las cámaras del S4, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia para la identificación de un hecho delictivo y detalló que a través de esta labor, durante 2018, 4.000 casos ojudieron ser atendidos. Es impresionante realmente el número de colaboraciones que se ha tenido. Hace unos días hacíamos un recuento de lo que llevamos en el tiempo, ahora sí que en el último año y le puedo mencionar que son casi 4.000 colaboraciones en carpetas que lleva la Fiscalía formalmente de manera satisfactoria. Entonces, hablar de 4.000 eventos que se han podido resolver o tener un indicio claro de qué buscar, de qué hacer o a quiénes buscar respecto a un hecho con apariencia de delito, bueno, pues es un tema formidable para Zacatecas. Actualmente se han reemplazado algunas cámaras de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad, las cuales habían sido vandalizadas. Sí, de hecho se están incorporando todos los equipos que en algún momento se llevaron a cabo en un proceso licitatorio respecto a la obra de la Alameda, que fue incluido con algunos equipos. Al día de hoy ya se están incorporando al C4 todos esos equipos y aparte los que se fueron multiplicando en la ciudad. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizuno Márquez.